¡Bienvenidos a Fancópolis! Bienvenidos al mundo de los sonidos elegantes, voces sensuales y ritmos contundentes. Fancópolis, música con alma. ¡Buenos días amigos de Who Electronics Radio! Aquí empieza Fancópolis, con un servidor, Andrés Yadó. Hoy en un programa lleno de novedades de la música Funky House, Soulful House, D-House y House Music. Ya sin más te dejo con la sesión, espero que la disfrutes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 It's going to be alright Yes it will Yes it will ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!